Si estamos trabajando en el tiempo 1, 3, en mi saludo voy a hacer 1, 2, 3, 4, ok? Entonces voy a hacer esto que parece suave, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, en dalienzo, ¿me puedo mover de la misma forma? Eh, dalienzo, ¿me puedo mover de la misma forma? No. Lo que vamos a hacer es, al dalienzo es mover la pierna y el eje y el peso al mismo tiempo. Dalienzo, ¿no? Dalienzo, ¿no? Dalienzo, ¿no? Al同じ timing de動かして, 1, 2, 3, 4, si, 1, 2, y voy a marcar el tiempo fuerte, inmediatamente cerrando. El tiempo 2, perdón, débil, débil, débil. No, fuerte, débil. Eh, dalienzo, ¿no? 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 Entonces, ahora estamos aquí y caminando. Voy a partir. Así va. ¿A qué es el ritaje? Uno, dos. Mis el ritaje de tres, cuatro. Uno, dos, siete. Cuenta, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sacala! ¿Ok? I-Chi, mi-san-chi. I-Chi, mi-san-chi. Yo-Chi, mi-san-chi. Eco-yu, mi-san-chi. Ta, tta, suel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? ¿No? ¿Es todo bien con el pecho sexual 자�ry? ¿Ah, está más25? ¿Ok? I-Chi, mi-san-chi. I-Chi, mi-san-chi. I-Chi, mi-san-chi. pie, 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 voy hop, pa, pa, normal hacia atrás y vuelve hacia adelante por eso hace un rebote cuando hago el pivot para encontrar espacio me voy hacia arriba giro sobre mi eje y de nuevo cambio el peso de la cadera ven que hago esto vamos a aleclar el eje al centro tocco a sanguagrici